¿Qué es la educación y innovación? Estuvimos visitándolos, estuvimos visitando el ciclo secundario ya hace algún tiempo y hoy nos toca el terciario porque la formación sigue y porque lo charlábamos recién, Román, buenas tardes. Va variando, va mutando, la pandemia ha hecho que busquemos distintas modalidades y ustedes se fueron adaptando en este cambio que hubo. Así es, buenas tardes Moni, bienvenidos a ICES Superior, Centro Universitario Sunchales. Gracias. Como bien dijiste, la pandemia nos obligó, yo creo que con mucho acierto porque la educación necesitaba una nueva revisión, una reingeniería, a ayornarnos a lo que propone desde la tecnología, la innovación y la virtualidad. Como bien dijiste, hasta el momento no hemos tenido un año igual de los últimos tres años. En el 2020 empezamos con la virtualidad, después en el 2021 con presencialidad y virtualidad. Ahora aparece en la modalidad de contextos híbridos con estudiantes presenciales y algunos virtuales a la vez. Así que bueno, esto es una transformación continua para cualquier institución educativa y también necesita una transformación continua de todos los actores que intervienen en la institución. Por eso a lo largo de estos años, que vamos recapitulando los esfuerzos que hemos realizado, también hemos realizado la formación docente para que puedan desarrollar las habilidades necesarias para estos nuevos contextos y también el entendimiento de las nuevas herramientas porque aparecieron herramientas que en la educación hasta el momento no existían, tecnológicas y disruptivas. Ustedes en lo tecnológico ya venían avanzados, pero la realidad es que incorporarlos, llevarlo al terreno a través de los docentes, formar a los docentes para que puedan trasladar la educación de la mejor manera a todos los ciclos ha sido todo un desafío. Bueno, y me parece que lo llevan adelante por lo que vemos el día de hoy, han vuelto la mayoría de los alumnos, por lo menos del siglo terciario, a cruzar en el edificio de ICES. Así es, así es. Este año ya tenemos un importante retorno a la presencialidad. Actualmente en estos momentos estamos transcurriendo lo que es el curso de introducción para nuestras carreras con casi 100 estudiantes en las carreras tradicionales de ICES que tienen que ver con desarrollo de software, gestión de las organizaciones. Estas dos carreras ya sabemos que tienen articulación con la Universidad Católica de Santiago del Estero para realizar la ingeniería en informática y contador público. Y también tenemos la licenciatura en cooperativismo y mutualismo como muy tradicionales nuestras. Como nuestra esa, ¿no? Como muy nuestra, muy zunchalense. Muy zunchalense, tiene que ver mucho con justamente la capital nacional de cooperativismo, el desarrollo cooperativista de Zunchales y la región. Por eso viene desde el 2004 con mucha fuerza también. Es una marca registrada, digamos, de ICES. Exactamente, exactamente. Los orígenes de ICES tuvieron que ver en el año 86 con la carrera de sistemas, después incorporó la parte de ciencias económicas y finalmente esta, a partir, por supuesto, del reconocimiento también a nivel nacional de zunchalense como general nacional de cooperativismo, era necesario trabajar los aspectos académicos de investigación y de extensión vinculados a la cooperación. Así que, bueno, ahí sumamos también esa carrera y, como te digo, entre las tres carreras, cien ingresantes. Estamos muy orgullosos de poder tener ese nivel para nosotros de cantidad de estudiantes. Y, bueno, después, por supuesto, a partir de mediados de marzo, próximamente, y en abril, algunas carreras, comienza la cursada propiamente dicha. Hoy las inscripciones están todas cerradas, ya tenemos todo el cupo cerrado de lo que van a ser los alumnos que van a participar este año y que van a terminar las carreras que ya venían cursando, ¿no? Exacto, así es. Las inscripciones cerraron fines de febrero, por eso ya estamos con el curso de introducción. No obstante, es bueno recordar que ICES está apostando mucho a lo que son formaciones, capacitaciones, vinculadas a distintos temas abiertas totalmente a la comunidad en general y, sobre todo, con una puesta interesante en modalidad virtual, o sea, muy accesible para todos. Entonces, en ese aspecto estén muy atentos a nuestras redes porque, a través de Flyer, vamos a ir comunicando distintas posibilidades de formación muy cortas, desde cuatro o cinco encuentros hasta formaciones que pueden ser de diplomatura, que pueden llevar cuatro a cinco meses, y eso, por supuesto, no está cerrado, ¿no? Eso se abren y se cierran en la medida que se van... Los cupos lo van permitiendo también. Exacto. ¿Tienen pensado, por ejemplo, en que los cupos sean para personas de cualquier tipo de edad o van a estar destinados a un rango etario universitario de jóvenes? No, en realidad es abierto absolutamente para todo tipo. Incluso vamos a extender mucho la franja propia de ICES Superior, ya lo hemos hecho el año pasado, con cursos vinculados a programación, que es un desafío importante para toda la sociedad, los perfiles de programación, por eso vamos a empezar con programación KIDS y TEAMS, o sea, cursos de programación para mayores de nueve años, o sea, ahí arrancan las propuestas formativas de ICES, hasta posibilidades, por supuesto, de cursos destinados a profesionales que tienen que ver con diplomaturas en ciencias de datos, diplomaturas en negocios digitales, bueno, ofertas que requieren cierto grado de profesionalización. Pero también muchas ofertas vinculadas a temas que interesan a la comunidad en general, como negociación efectiva, Excel, que es una herramienta muy usada de nivel básico, habilidades de comunicación oratoria, la verdad que va a haber una oferta... Un abanico importante de actividades para quienes quieran formarse, la realidad es que hay que investigar un poquitito y Sunchales tiene un abanico importante de posibilidades donde uno se puede formar. Román, de todos estos últimos dos años, plena pandemia, me imagino que te habrás quedado con algo que aprendiste, con algo que te haya llevado así de golpe a la realidad y que digas, bueno, de esto saqué lo mejor para trasladarle a mi profesión. Sí, así es. Bueno, estos años la verdad que en lo personal, y charlamos muchas veces con el equipo de gestión y docente, nos han encantado. ¿Por qué nos han encantado? Porque primero nos ajoviaron un poco, vamos a ser sinceros, pero después nos encantaron porque nos dieron unos aprendizajes terribles. Y el sentirnos movilizados continuamente y no amesetados, a nosotros nos gusta mucho porque nos dinamiza, nos exige, nos desafía y nos brinda aprendizajes. Nosotros sabemos que nuestro proyecto es la consolidación de un polo académico, científico y tecnológico en este lugar, en Ciudad Verde, y para poder lograr eso tenemos que tener desafíos constantes, tenemos que tener aprendizajes constantes y por eso buscamos siempre algo innovador, novedoso, nuevos vínculos, nuevas alianzas, traer universidades prestigiosas y reconocidas en alguna de las temáticas aquí a Sunchales para que se puedan hacer cursos de formación destinados a toda la comunidad o a profesionales. Por ejemplo, estamos en este proyecto de traer el primer posgrado aquí a la región para profesionales, para hacer especialidades, maestrías. Entonces, la pandemia lo que sobre todo nos dejó es eso, esas ganas de sentirnos desafiados y de aprender continuamente. Por supuesto, también hemos aprendido herramientas, habilidades. Estábamos muy acostumbrados a hacer, por ejemplo, talleres presenciales con una persona que iba dinamizando y que iba justamente movilizando a los participantes. Pero cómo hacer un taller virtual, cómo movilizar, no una clase expositiva, sino un taller virtual. Desde la virtualidad, cómo movilizar, cómo dinamizar a la gente, la atención es diferente, el conocimiento justamente de cómo es el perfil de estudiante en la virtualidad respecto al presencial. Bueno, la verdad que variedad de aprendizajes que estamos encantados de haberlo transcurrido. Sin duda, un mundo desconocido tuvimos estos últimos dos años, la pandemia nos llevó a esto. Y lo reitero y traslado mis felicitaciones porque Ices creo que lo ha logrado en todos sus niveles a esto de reconvertirse y llevar lo mejor de cada uno, de adaptarse inmediatamente para que no se pierdan tiempos de estudios. Nosotros vamos a recorrer ahora las instalaciones y me voy a quedar un poquitito mostrándole a la gente cómo se vuelve a la normalidad, entre comillas, y se sigue trabajando y se sigue con el desafío. Mientras tanto, me gustaría que me cuentes porque es una pregunta recurrente. ¿Ices tiene becas? Aquellas personas que están estudiando, que ya están inscriptas, ¿tienen acceso a las becas? Sí, así es. Las becas ya han tenido junto con el cierre de inscripciones un periodo de inscripción para las becas. Durante el mes de marzo justamente se hacen todos los análisis de los requerimientos y después se hacen los otorgamientos para que comiencen a partir de abril a ser efectivas. Son becas que tienen un análisis de la realidad socioeconómica, justamente de las personas que las están solicitando, de los estudiantes, y son becas de renovación anual, cumpliendo determinados requisitos. Sin duda. Sobre todo a nosotros nos interesa que la persona que solicita la beca esté encuadrada en una necesidad socioeconómica, pero que después pueda mantenerla a través de su esfuerzo y compromiso con la academia, o sea, con su propia formación. Entonces, año a año, la verdad que nos sentimos orgullosos cuando vemos esos estudiantes que nos solicitaron en primer año y que todos los años la renuevan porque han logrado un desafío académico de determinadas materias aprobadas, del pasaje a una materia nueva que es correlativa a la anterior. Así que, bueno, tenemos ciertos requerimientos para la renovación, pero que tienen sobre todo que ver con el esfuerzo y el compromiso del estudiante para su propia superación. En este cierre vamos a ir cerrando la nota y me gustaría que le dejes un mensaje a todos aquellos que ingresan este año y aquellos que están transitando y que están volviendo a esta modalidad de estudio de la presencial. Me imagino que los esperás, no solamente con los brazos abiertos y con ganas de seguir formándolos, sino con alguna otra expectativa. Bueno, decirles que los esperamos para que puedan transitar de manera presencial y efectiva todas las instalaciones de ICES, que todo este tiempo podemos decir que nos la hemos de alguna manera perdido y posibilitar también una mayor socialización entre todos los actores, sus propios pares, que puedan interactuar con hermosos espacios también para la socialización, con patio, con cantina. La verdad que va a ser un placer verlos. A mí me gusta transcurrir y poder transitar todos los espacios, así que seguramente nos vamos a encontrar, vamos a tener charlas, eso nos va a gustar muchísimo. Y bueno, también desearles, por supuesto, éxito en todo lo que emprendan, sobre todo en aquellas cosas que para cada uno de ustedes sea una pasión y un deseo de superación. En eso nosotros queremos estar siempre de la mano con cada uno de ustedes. Gracias por recibirnos. En esta, tu segunda casa, imagino, nada más. Primero... Exactamente, exactamente. Aquí estamos. Gracias por venir. Siempre estamos a disposición. Y bueno, en sucesivas notas seguramente le iremos contando qué es lo que va pasando con los nuevos desafíos que vamos teniendo de investigación, de extensión, que te comentaba, de cursos y capacitaciones y también con las nuevas carreras de posgrado. Me llevo esto y me llevo esta intriga. ¿Cuáles serán esos cursos, esas capacitaciones? Porque el rango de edad que me mencionaste es muy amplio y me imagino que el abanico de posibilidades así también lo va a ser. Así va a ser, así va a ser. Bueno, muchas gracias. Gracias.